Porque la burguesía tiene mucho poder todavía. Tienen poder, son dueños de diarios, de páginas web, son dueños de televisoras, de radios, de cines como el Cinex. ¿El Cinex? ¿De quién es el Cinex? Vamos a averiguar. Porque se niegan a pasar la película a Bolívar. Hay que abrir una averiguación inmediatamente. Porque censura es delito en el país. Y que comete censura, lo tiene que pagar caro. Censura es delito. Hay que abrir una averiguación. Compañero Rodríguez Torres, comuníquense con los órganos respectivos y habrá una averiguación a Cinex. Porque están censurando a nuestro libertador Simón Bolívar. Bandido. Ellos desprecian al pueblo, desprecian nuestra cultura. A ellos no les importa vender y sacar películas que promuevan la prostitución, que promuevan la violencia, la drogadicción. No, más bien, viven de eso. Viven para eso. Bandido. Ah, pero cuando llega Bolívar, que es una película que se puede ganar 20 Oscars. Si hubiera que darle 20 Oscars a una película, habría que dársela a Bolívar, el hombre de las dificultades de Luis Alberto Lamata, actuada por Roque Valero y varios, Jorge Reyes y otras mujeres, actrices venezolanas, extraordinarias. Extraordinarias, realmente. Tienen que verla, pues no la han ido a ver. ¿Quién ha visto Bolívar, el hombre de las dificultades? Bueno, hoy es viernes. Viernes de cine, o sábado de cine, o domingo. Entre viernes, sábado y domingo, el lunes nos vemos aquí para hacer un examen de Bolívar, el hombre de las dificultades. Si no se suspende el ticket de alimentación. Ahora dice, van a sacar la noticia, primera plana. Maduro suspenderá el ticket de alimentación de los trabajadores venezolanos, la dictadura del régimen comunista. Sabes que ellos, para inventar, están mandados a hacer.